Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Estamos aquí en otra entrevista que realizamos a través de nuestras plataformas digitales. Y vamos a hablar un poco de la vacuna. Mitos, realidades. ¿Qué es la verdad sobre esta vacuna del coronavirus COVID-19? Y para eso nos acompaña la doctora Marielle González, doctora bióloga molecular. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Gracias por invitarme y saludos a todos los que nos escuchan. Doctora, vamos a empezar. Lo primero que dicen, y usted puede añadir más de las que ha escuchado. ¿Nos van a poner el COVID a nosotros? ¿Nos van a contagiar con el COVID con esta vacuna? Sí, mira, ese es uno de los mitos más frecuentes y entiendo de dónde sale. Hay unas vacunas que todavía se usan. La varicela, por ejemplo, son vacunas donde se inyecta el agente, ¿verdad? El virus o la bacteria, ha atenuado, o sea, ha muerto. Y esas vacunas han probado ser efectivas y las hemos usado por años, si no décadas. Sin embargo, esta vacuna de COVID-19 no tiene ningún agente del virus, solamente tiene un pequeño fragmento de unas instrucciones que nuestra célula va a interpretar y va a manufacturar una proteína del virus. O sea, que estamos hablando de una proteína pequeña, que es la más importante para que el virus entre a nuestras células. Así que las células manufacturan esta proteína para que entonces las demás células de nuestro cuerpo, del sistema inmune, las reconozcan y entonces monten la defensa para prepararse en el escenario de que realmente vean el virus en algún otro momento. Así que no estamos viendo ningún tipo, no se inyectan el virus, ni ninguna parte del virus, solamente el material genético, un pequeño fragmento de letras, literalmente instrucciones para nuestras células. ¿Se acaba la pandemia cuando empiecen a darle la vacuna a todo el mundo? No, lamentablemente la vacuna es un avance bastante importante y bastante significativo. Sin embargo, la vacuna es otra arma que vamos a tener contra esta pandemia. Una vez se empiezan a vacunar a las personas, no es hasta mediados del año que viene que quizás vamos a empezar a ver que la mayoría de la población se haya vacunado. Y eso no significa, ¿verdad?, que se haya erradicado el virus. Así que cuando usted, si usted se vacuna o tiene personas que se vacunan al lado de usted, es importante seguir con los métodos de prevención, la mascarilla, sobre nariz y boca, distanciamiento físico, lavado de manos y evitar los espacios cerrados. Hay otras teorías que hablan ciertos grupos que dicen, ah, ¿cómo es posible que se consigue una vacuna tan rápido para el coronavirus COVID-19, pero para el VIH que si no hay? Otra gente mete el cáncer también, como que para el cáncer no hay cura. ¿Por qué? Porque, y dicen que esto crea desconfianza, como, ah, no nos podemos poner la vacuna porque salió muy rápido. ¿El tiempo en que sale la vacuna es rápido para este tipo de enfermedad? Sí, el tiempo es rápido. Y me encanta esta pregunta, y es porque es bien complicada, pero a la misma vez bien interesante. Y hiciste como tres preguntas, pero voy a ir contestando una a una. La primera es que para otras enfermedades, como el VIH, el diabetes, ¿verdad? Son enfermedades de diferentes magnitudes, unas son infecciosas, otras no. Y se han trabajado agentes de vacunación contra algunas de esas. En el caso del VIH, que es un virus, pues no, ¿verdad? Sirve mucho para compararlo con el COVID porque el VIH es un virus bien complejo, muta bastante. Y cada, literalmente cada persona es un pequeño mundo, ¿verdad? Cada persona VIH positivo. Así que se ha estado trabajando por muchísimos años y lamentablemente no se ha encontrado una vacuna efectiva. Para el COVID-19 y otros virus parecidos, como la influenza, por ejemplo, es más fácil tener una vacuna porque el virus, nos enfocamos en el virus, no nos enfocamos tanto en la persona. Así que se hace un arma contra el virus. Y en ese sentido, el COVID no ha mutado significativamente, gracias a Dios, en estos meses. Así que esta vacuna ya se estaba trabajando desde enero de este año. Y otro aspecto bien importante, o dos de los aspectos más importantes en esto de la rapidez de la vacuna es que el primero es que aunque se hizo rápido, la tecnología con la que se hizo esta vacuna no es nueva. Lleva décadas usándose en el laboratorio para otras aplicaciones. Así que fue como cambiado un poco la receta y entonces hacer la vacuna. Y el segundo aspecto bien importante que facilita esta rapidez es que estamos en una pandemia. Y aunque es triste muchas personas muriendo o teniendo otras complicaciones de salud, el hecho de que haya mucha gente infectándose ayudó a que entonces en los ensayos clínicos tuviéramos personas que pudiéramos comparar. O sea, tenemos personas que estaban expuestos al virus. Así que esa comparación es mucho mejor, ¿verdad? Además de que se pudo reclutar muchos de los voluntarios. Estamos hablando de 43.000 voluntarios solamente para la vacuna de Pfizer. Se pudo reclutar de una manera acelerada porque estábamos en pandemia. Así que eso hay que tenerlo en consideración cuando consideramos, valga la redundancia, la rapidez del desarrollo de esta vacuna. Y no se estaba leyendo ahorita, bueno ahorita no, eran los dos días, que también ayudó a que como el sistema económico está paralizado a nivel mundial, pues obviamente hay más presión, hay más gente dispuesta a otorgar dinero y que se enfoque en esta situación porque está afectando no solamente la salud, que es lo más importante, sino pues está afectando muchos diferentes reglores a nivel mundial. Doctora, hay teorías de conspiración también que esto es para mantener control de la sociedad y ponerle esta vacuna y algunos llegar hasta efectos secundarios de que hasta uno puede llegar hasta la muerte. ¿Esto es posible? ¿Hay efectos secundarios con esta vacuna que podamos tener, que podamos perder la vida? Pues mira, esa pregunta es importante. Es importante porque nos debemos preguntar eso con todas las cosas que uno consume, desde los químicos con los que uno limpia su casa hasta los suplementos para adelgazar. Eso no es la verdad. La verdad es que nuestras dudas están infundadas en información incompleta y muchas veces miedo o rebeldía a quizás ese control de los sistemas de gobierno. La realidad es que en estos ensayos clínicos, y estoy hablando de la vacuna de Pfizer, que es la que yo he tenido la oportunidad de ver todos los datos que ellos han proveído, la vacuna de Pfizer se administró a 43.000 personas y no se vio que ningún efecto secundario amenazara la vida de las personas. Y esto es algo bien importante porque cuando se aprueba una vacuna para uso de emergencia, que es lo que está pasando ahora, esta vacuna no está aprobada completamente y está por la libre. Esto es una condición que se le dio a esta vacuna, una autorización de uso de emergencia para que en este tiempo y espacio que estamos en una emergencia de salud pública se pueda usar esa vacuna. Así que en esos ensayos clínicos para esa vacuna se le inyectaron a 43.000 personas y ninguna tuvo esos efectos que amenazaran con muerte. Así que la pregunta es que siempre va a haber riesgo para las vacunas, pero los beneficios son muchos mayores que los riesgos. Y esa es la decisión que se hace cuando entonces se autoriza cualquier producto para uso de emergencia en estas circunstancias. No sé si tiene conocimiento, pues, para ahondar un poco más en ese tema. ¿Tiene algún conocimiento de qué efectos secundarios sí podríamos tener al ponernos la vacuna? ¿Cuáles se han visto en otros pacientes que la han tenido? Sí, mira, parte de los datos que Pfizer y FDA proveen es exactamente esto. Son los efectos secundarios y el porciento de las personas que reportó estos efectos secundarios y los más comunes pues fueron localizados al área de la inyección como dolor, el área roja y eso se iba más o menos al día después. O sea, la media de esos síntomas era un día. Y en los casos de, podemos decir, efectos secundarios más sistémicos, pues había fiebre, había dolor de cabeza, había fatiga y eso también se aliviaban al día después de ponerse la vacuna. Y estos efectos son esperados. Claro, uno dirá, pero rayos, que me dé fiebre, está dañón. Pero la verdad es que son efectos que para una vacuna son esperados porque tú estás activando tu sistema inmunológico. Así que algunos síntomas que van a ser parecidos a los que, bien parecidos, pero bastante leves, a los que uno tendría si tuviera una infección de verdad, pues van a ser parecidos porque estás activando tu sistema inmunológico contra lo que parece ser un virus en este caso. Doctora, ¿no van a poner microchips con esta vacuna dentro del cuerpo? No, yo no sé cómo decirle a las personas que eso realmente no es compatible con nada de la ciencia, con nada de la manufactura de esta vacuna. Yo sí le digo a las personas, entre bromas y en serio, que para monitorearnos no hace falta una vacuna. Ya con su teléfono celular y con su internet, ya usted está monitoreado. Ya Google le manda anuncios de productos que usted cree que necesita, pero realmente no los necesita. Así que, en ese sentido, ya lo digo en broma y en serio, pero es la realidad. Y en el caso de la vacuna, pues ninguna de estas conspiraciones o teorías de conspiración que envuelven un tipo de microchip es consona con la manufactura de la vacuna. Además, estaba escuchando un podcast que se llama Today Explained, que estaban hablando unos científicos y lo que estaban diciendo es, mira, todavía no existe la tecnología para hacer eso. O sea, es imposible poder hacer eso. No soy DJ, pero bueno. Puede ser, pero este no es el caso, así que no. Este no es el caso. Doctora, ¿qué frutos podemos ver a largo plazo? ¿Y cuándo podemos ver a largo plazo? El COVID se va a quedar. No es como que el COVID va a dejar de existir. Si usted me dice que estoy mal, pues. Pero la pandemia sí se va a poder acabar en algún momento. Como estamos viendo ya estos inicios de vacunación que empezaron ya alrededor de todas las partes del mundo. ¿Qué podemos esperar? ¿Para cuándo se puede esperar como que una calma dentro de lo que es la pandemia como tal? Pues mira, como tú bien mencionas, pues es bien difícil de terminar. No diría que nunca se va a acabar, pero es bien difícil de terminar la erradicación de este virus. Se ha logrado con otras enfermedades infecciosas, pero lleva un trabajo bastante significativo, ¿verdad? Y definitivamente la vacuna juega un papel importante en la erradicación de cualquier enfermedad. Sin embargo, para COVID-19 lo que podemos esperar es que empiecen a bajar los contagios mientras las personas se vayan vacunando. Es importante mencionar que esto no va a pasar por lo menos en la primera mitad del 2022, porque estas fases de vacunación van a ir poco a poco, aunque se va a vacunar bastante rápido. Necesitamos al menos un 70, 75% de la población vacunada para considerarnos con inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo. Así que este por ciento es bien, bien alto. Así que en definitiva, yo espero que ya para la segunda mitad del 2022 empecemos a ver una baja significativa de decir, ok, esto ya no es una pandemia. Sin embargo, yo estoy segura que en estos meses, antes de verano, sí vamos a ver baja en los casos, porque por lo menos podemos prevenir en lo que es el COVID severo. Y aunque quizás veamos personas que todavía se contagien de COVID, esa carga en los hospitales va a disminuir. ¿Qué es lo que queremos? Queremos proteger el sistema hospitalario, así que si podemos bajar eso, pues entonces lo demás podemos como que solucionarlo poco a poco hasta que tengamos un tratamiento o hasta que simplemente medidas bastante, ¿verdad? Bastante fuertes o bastante efectivas para entonces tenerlos, tener los contagios de una manera estable. Doctora, me vacunan hoy, mañana. Yo puedo ir por ahí dándoles abrazos a las personas, puedo salir, puedo saludarlos, puedo hacer lo que hacía antes. No, definitivamente no. Por varias razones. La primera es que la vacuna de Pfizer requiere dos dosis, una ahora y una tres semanas después, para tú tener la inmunidad o la protección completa. Luego de esa segunda dosis tenemos que esperar como 7 a 14 días para que realmente esos anticuerpos suban de la manera que se espera que suban. Sin embargo, hay unas cosas que no sabemos de la vacuna. Sabemos que la vacuna es segura y efectiva, por lo menos hasta el día de hoy. O sea, que las personas que se han vacunado hasta el día de hoy no han tenido COVID. Sin embargo, no sabemos si cuando usted reciba la vacuna, aunque usted no desarrolle COVID, pueda tener el virus de manera, de una concentración que pueda contagiar a otro. Y eso es bien importante. Eso tenía una, esa pregunta venía. Espera, espera. Siga porque soy venido. Eso es bien importante porque esto, esta pregunta no sabemos la respuesta ahora. Vamos a saberla en varios meses, porque se está investigando. Pero es bien importante que entonces usted pensar que quizás usted no le va a dar COVID, pero si usted está expuesto a una persona que tiene COVID, pueda tener en su gota respiratoria alguna, ¿verdad? Alguna molécula del virus y pueda transmitirla. Eso no lo sabemos. Y hasta que no lo sepamos, no podemos entonces pensar que yo puedo entonces ser inmune y que también voy a ser incapaz de transmitir el virus. Doctora, tengo coronavirus COVID-19. ¿Se me puede poner la vacuna con el COVID activo en mi cuerpo o no se puede? No. La recomendación ahora mismo, y le digo ahora mismo a la hora que estamos hablando, porque esta autorización de uso de emergencia va a ir cambiando. Esas disposiciones van cambiando. Mientras se conozca más o quizás se encuentre algo que no se sabía antes, se va a ir cambiando. Sin embargo, al día de hoy no se recomienda que la vacuna, que ninguna persona que tenga ningún síntoma de nada, ¿verdad? Que si usted se siente como que con catarros, sea o no sea COVID, no se recomienda que usted se vacune en esos momentos. Así que tiene que ser una persona, la persona tiene que tener, ¿verdad? No puede tener síntomas que sean compatibles con COVID, aunque no tenga una prueba positiva. Sino que si usted tiene en catarros, si usted se siente congestionado, probablemente le va a decir vuelva más tarde para que se pueda vacunarse de manera segura. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si estoy mal, usted me corrige. La vacuna es permitida solamente 16 años o más. ¿Por qué 16 años o más? ¿Por qué no los de 15 años para abajo? Es una excelente pregunta y la razón principal es porque no se ha estudiado en menores de 16 años. Así que recuerde que todas estas recomendaciones no se hacen en un vacío, se hacen pensando en los ensayos clínicos que se hicieron. Los ensayos clínicos que se hicieron incluían personas de 16 años, ¿verdad? Adolescentes de 16 años o más. Ahora mismo están empezando a hacer ensayos clínicos con niños y esta población, los niños y las mujeres embarazadas y otras poblaciones, son poblaciones vulnerables. Hay que tener unas consideraciones y unos procesos que son un poquito más complicados que una persona que pueda dar un sentimiento informado más fácilmente. Se están haciendo los estudios, pero por el momento no se pueden vacunar niños. ¿Por qué dos dosis y no solo una? Porque usted misma estaba diciendo, la de Pfizer, te pone la vacuna un día, tienes que esperar como tres semanas, lo que usted estaba diciendo, para que te den una segunda dosis. ¿Por qué esa razón? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Esa razón es porque la formulación y los estudios de la vacuna se hicieron así. Así que los datos que tenemos es de una vacunación de dos dosis. sabemos que es eficaz. No se ha estudiado tan detalladamente qué pasa con una sola dosis. Así que cuando se estaba desarrollando esa vacuna, pues se pensó, y esto tiene que ver con las concentraciones. Tú no quieres dar tan alto ni tan bajito, así que llegaron, y esto tiene que ver con los estudios que se hicieron antes de ponerlas en humanos. Esto se estudia en células y en modelos de animales antes de que lleguen a ensayos clínicos. Así que la razón, ¿verdad? En términos generales, la razón es porque los datos que tenemos de eficacia es con dos dosis, pues entonces se va a recomendar dos dosis. Si yo me estoy vacunando contra la influenza, ¿puedo ese mismo día vacunarme contra el COVID? ¿Puedo hacer las dos vacunas al mismo tiempo? No, y eso es cierto para todas las, bueno, para algunas de las vacunas. Se está recomendando, y esa recomendación salió hace unos días quizás, que se espere, creo que son dos semanas, entre vacuna y vacuna. Así que, como quiera usted, las personas adultas tienen esa recomendación para otras vacunas. Los niños es diferente, porque las vacunas, algunas son ya probadas en conjunto, pero en el caso de los adultos, pues, usted espera sus dos semanas y puede entonces recibir una o la otra. Lo importante, otra vez, es que, como todos somos un mundo, usted consulte con su médico, si usted tiene en los planes, ponerse dos vacunas en el mismo tiempo. Bueno, doctora, no sé si tenga alguna, algo más que quiera llevar que se me haya escapado, pero pues creo que escogí un poco de toda la información de lo que se ha hablado. Pero nada, le quiero agradecer por estar con nosotros nuevamente aquí en el periódico METO. Gracias por llevarnos la información y ustedes, pues, conectados a METO Puerto Rico para que tengan toda la información. Muchas gracias, doctora, que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.